bueno bueno y entonces ahora entramos a la última etapa de este grupo de vídeos y el problema que tenemos que explicar es cuando el tiempo es la incógnita el problema dice en cuánto tiempo un pez recorre 3 metros a la velocidad de 9 metros por segundo entonces la incógnita la pregunta dice cuánto tiempo la incógnita es t luego los datos que me da el problema recorre 3 metros quiere decir que la distancia es igual a 3 metros la velocidad es más que clara 9 metros sobre segundo quiere decir que el pez puede recorrer 9 metros cada segundo pero la distancia que va a recorrer es solamente 3 metros luego la fórmula que vamos a usar el tiempo es igual a la distancia dividido la velocidad y aquí lo tenemos en forma algebraica t es igual a d dividido v luego la sustitución de los datos si d es igual a 3 y v es igual a 9 nos queda que te tiempo es igual a 3 partido 9 ahora hacemos la operación de dividir 3 entre 9 y el resultado nos da aproximadamente 0.33 de tal manera que el tiempo es igual a 0.33 pero la pregunta es que 0.33 que y aquí es donde es tan importante la unidad de medida que la unidad de medida del tiempo es el segundo entonces la respuesta completa dice el tiempo es igual a 0.33 segundos es lo que se tarda este pez para recorrer 3 metros si su velocidad es de 9 metros en un segundo gracias por vernos con esto terminamos la ronda de explicación de movimiento rectilíneo uniforme bueno gracias por vernos en esta ronda de vídeos y cualquier duda hacerla saber por messenger por favor o en la caja de comentarios del vídeo estamos para servirles muchas gracias pueden usar los vídeos a su gusto gracias suscríbanse al canal hasta pronto hasta la vista baby